Carnal, que chingón EP me estás mostrando, o sencillo mejor dicho, ¿no? Que eres amigo y Javi, ¿cómo estás? Bien, bien, vengo hoy en Latino por varias cosas, compadre, y una de ellas es presentar este sencillo que es parte de la celebración de los 20 años. Lo que estamos haciendo es dar este sencillo que se llama Buscomor, que muchas gracias lo conoce, ya muchas gracias ya lo he estado bajando de las redes, de las plataformas, ya lo estamos notando, lo consultamos en Facebook o en Twitter, y pues mucha gracias ya se refleja en los toquines que ya están coreando esta canción de Buscomor. Te comento que es ya lo nuevo de Inspector, ya ves que sacamos Scala Carta, y Scala Carta fue como puras remakes, puras canciones clásicas para otras bandas, y ya fue un desempance para nosotros, y ahora les comento a toda la raza que es, yo no Inspector, es volver a lo de antes, ¿no? Ya un disco ya pensado por nosotros, hecho completamente por nosotros, ya no hay ningún cover ni nada, ya eso otra vez como lo que hacíamos antes. Comparado mucho con esto, lo que estamos haciendo con los ritmos que teníamos en Alma y Fuego, la temática ya sabes, amor, desamor, la fiesta que tenemos siempre, ¿no? Desde Blanco y Negro, en Alma y Fuego, esto está muy bueno. Que finalmente Inspector, pues, ha servido todos estos años para comprobar como los quiere la gente todavía, ¿no? O sea, parece como un grupo nuevo, cabrón, ¿no? Sí, ya es mucho tiempo, ahora son 20 años, y este, ha sido tanto trabajo de estar y estar y estar ahí, pero afortunadamente ya se ven los frutos, ¿no? De tanto tiempo. Te comento, hubo muchas críticas en aquel tiempo, porque cantábamos rolas de amor y todo eso, y ahora ya se cometieron un clásico, ¿no? Entonces está chido, porque, te digo, simplemente, ¿cómo se llama esta canción? Busco amor, o sea, así límperamente, ¿no? Y yo sé muy bien que la raza le está gustando, está coreando y todo, están más bien las cosas. Pues sí, porque cruzaron finalmente, yo creo que ya desde hace rato esa franja, ¿no? Que de pronto ya ustedes son un grupo que llegó para quedarse, ¿no? Sí, ya tiene unos de su estilo, ¿no? Ya la raza ya sabe que si va a salir, no, es un inspector, no tiene que ir al juego algo romántico, entonces ya no hay todo de hacerse. Y luego que también que la escena, pues, está cambiando, y lo vemos, pero creo que los festivales, ¿no? Que siguen creciendo, se siguen multiplicando, y Monterrey, pues no es la excepción, ¿no? Hay gente que eso comenta desde los festivales, cuando se había dado que en diferentes puntos del país ya existan festivales exclusivamente de SCA. Eso es un reflejo de que el SCA está pasando por un muy buen momento en México. Tanto los grupos están saliendo, tanto los grupos que quedamos, tanto los organizadores, los promotores, todos, se están poniendo las pilas con el SCA. Te comento lo de los grupos porque la raza ya se está informando muchísimo, ya está grabando un instrumento, la raza ya está sacando jugo al instrumento, ya se ponen y a conciencia empiezan a escribir una canción, cosa que tal vez antes no pasaba, por eso desaparecieron muchas bandas. Y ahorita el SCA creo que está en un momento increíble en México. Sí, ¿no? Porque además ahora ya no está llegando a los chavitos que no sabían, ¿no? Ya muchos chavitos, adolescentes, ya saben tocar, ¿no? Ya están desde los 10, 12 años metiendo sus escuelas de música, ¿no? Sí, me ha tocado de raza, niños, niños que nos siguen, me mandan videos todos saludándome, y es increíble. Ahora, la raza que empezó con nosotros en aquel entonces, ayer por el 97, 98, pues ya son razas que ahorita ya están casadas, que ya tienen hijos y todo, y les queda quienquiera eso, y les inculcan a sus hijos, a veces hasta los nietos, compadre, me ha tocado, y ya tienen hasta nietos, todo por experiencia, porque cada uno es un abuelo, chingado. ¿En serio? No, madre. Está cariño, ¿no? Qué chido, que vayan por el buen camino del SCA, México. Qué chingón, ¿no? Bueno, ¿y qué sigue con la banda? Es increíble, tenemos fechas hasta diciembre, con la temática del 20 aniversario, muchas gracias. Este, a la gente le está cayendo muy, muy chido ser parte de estos 20 años de inspector, te digo, cada vez que vamos a alguna plaza, a alguna ciudad, y les comentamos que es parte de la fiesta, esa raza, la raza se prende muchísimo más, y está muy bien feliz de lo que estamos haciendo, de lo que estamos sacando, y por supuesto del nuevo material que viene. Bueno, pues muchas felicidades, brother, y qué bueno que te das el rol al Vive Latino. Sí, como está chido, ya sabes, la mera pachanga.